Música Participé en la ceremonia de presentación del portal Contraloría y Ciudadano que está en el marco de la modernización del Estado y particularmente del órgano Contralor Nacional Modernización que va a permitir desarrollar o catalizar, potenciar el rol fiscalizador del ciudadano para poder ayudar a tener un Estado más íntegro en sus conductas Así que felicitaciones a nuestro Estado de Chile, particularmente felicitaciones a la Contraloría Nacional de la República por esta importante modernización que va a permitir seguir avanzando en un Estado más moderno más cercano a los ciudadanos y cada vez más transparente y saludable Música